¿Cómo están amigos del oficial PTY? Bienvenidos a una nueva entrega de Noti Parley hoy viernes 9 de junio de 2023. Soy el periodista José Daniel Gil, editor y CEO de Zona Ipica.com, IpicaGlobal.com, pero ahora estamos en modo béisbol. Antes de desarrollar este contenido, quiero destacar que el fin de semana pasado Noti Parley en el programa estelar de los viernes tuvo un promedio de acierto de 4-3. Entonces lamentablemente falló una base ese día, pero en los videos cortos o short informativos del día sábado, del día domingo acertamos las dos bases y el día tanto el sábado como el domingo acertamos las bases. Eso quiere decir 100% de efectiva. Por esa razón, la invitación es a que estén pendientes de todas las redes sociales del oficial PTY Radio. Entiéndase como Tik Tok, los shorts de YouTube, Instagram, Twitter, porque estos videos en un minuto les serán de utilidad para orientarles en el mundo y acontecer del béisbol. Quería hacer ese inciso comenzando. Bueno, revisamos. Líderes de la Major League Béisbol. Nos vamos a la este de la liga americana. Los Rays de Tampa Bay dominan con 46-19. Hasta ahora el mejor récord de la temporada. En la central van al frente los Twins de Minnesota con 31 y 32. Hay algo especial con los Twins. Ya se los iré aclarando. En la oeste, los Rangers con unos días pasados muy buenos, 40 y 21. Ahora nos vamos a la liga nacional. Encontramos que los Bravos dominan la este con 38 y 24. En la central, los Brewers de Milwaukee van dominando 34 y 29. Y los D-Bucks de Arizona marchan al frente con 37 y 25. ¿Qué está pasando los días viernes con los equipos? ¿Cómo es su rendimiento o de visitantes o de locales? Aquí una selección de ocho equipos. Rockies de Colorado tienen casa 0 ganado, 4 perdidos. Destaca ese dato para hoy viernes. Los Bravos tienen local 1 y 4. Tengan pendiente eso los días viernes. Los Orioles de Baltimore tienen como local 3 y 1. Los Royals de Kansas City como visitantes tienen 1 y 3. 1 ganado, 3 perdidos. Los Reyes de Tampa Bay tienen como locales 5 y 0. Bueno, parecen imbatibles en casa los días viernes. Los Astros de Houston tienen como visitantes 4 ganados, 1 perdido. El equipo de los Blue Jays de Toronto como local tienen 3 y 1. Y finalmente los Piratas de Pittsburgh tienen como local 4 y 1. Así marchan los equipos los días viernes. Este dato es importante. Ustedes creen que no, pero sí tiene mucho valor. Los líderes de averaje son los siguientes. Luis Arraes, el venezolano de los Marlins de Florida, subió a 403. Este hombre la está viendo clarita. Freddy Friedman de los Dodgers de Los Ángeles tiene 3-3-3. Y Ronald Acuña, el venezolano de los Bravos de Atalanta, tiene 3-3-2. Los líderes en Juegos Ganados, tenemos Shane McClanahan de los Rays de Tampa Bay, 9 ganados. Nathan Yobaldi de los Rangers de Texas, 8 ganados. Y Clayton Kershaw de los Toyers de Los Ángeles, tiene 8 ganados. Los líderes como honroneros están, encontramos en los 3 primeros puestos. A Pete Alonso con 22, a Aaron Jocs con 19 y Max Musi de los Toyers con 18. Pete Alonso de los Meigs, Aaron Jocs de los Yankees y Max Musi de los Toyers. En efectividad, conseguimos a Shane McClanahan de los Rays de Tampa Bay con 2.02. En el segundo lugar, conseguimos al venezolano Eduardo Rodríguez de los Tigres de Detroit con 2.13. Y en el tercer puesto, encontramos a Sonny Gray de los Twins de Minnesota con 2.15. Sonny Gray abre hoy por los Twins. ¿Cómo están los equipos en los últimos días? Los más calientes, los que están echando fuego. Rice de Tampa Bay, 6 ganados en fila. Marlins de Florida, 6 ganados en fila. Bravos de Atlanta, 5 ganados en fila. Phyllis de Philadelphia, 5 ganados en fila. Y Angels de Los Ángeles, 4 ganados en fila. Los más fríos, así como estamos ahorita en Chile. Meigs tienen 6 derrotas al hilo. Tigers tiene 6 derrotas al hilo. Twins de Minnesota, 5 derrotas al hilo. Nacionales de Washington, 4 derrotas en fila. Cubs de Chicago, 4 derrotas. Y Rockies de Colorado, 4 derrotas. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, darle a like a este contenido. Y dejarnos aquí en la cajita de comentarios tus comentarios, tus opiniones. Vamos a la siguiente parte. No te lo pierdas porque vamos con las series de enfoque y los Parley simulados. Seguimos en más de Noti Parley. Hoy viernes 9 de junio de 2023. Soy el periodista José Daniel Gil, editor y CEO de Zona Ipica.com y picaglobal.com. Recuerda nuestras confirmaciones los días sábados y los días domingos en las redes sociales del Oficial PTY. Oficial PTY, oficial PTY en Instagram, Twitter, TikTok y aquí en YouTube con los shorts. Mecs vs. Piratas de Pittsburgh en el PNC Park. Twins de Minnesota vs. Blue Jays de Toronto en el Royal Center. Astros de Houston vs. Guardians de Cleveland en el Progressive Field. Nacionales o NACs de Washington vs. Bravos de Atlanta en el Troyes Park. Rangers de Texas vs. Rays de Tampa Bay en el Tropicana Field. Y finalmente los mariners o los marineros de Seattle ante los Angels o Ángeles de los Ángeles. Angels o Angelino de los Ángeles, como ustedes bien le quieran decir. Bueno, la información que he filtrado, que he analizado como base para este día viernes 9 de junio es la siguiente. Angels de los Ángeles a ganar en su casa con la apertura del japonés Shohei Otani. Recuerden que días atrás lo indicamos, no pudimos, ese día enfrentó a los Astros de Houston. Hoy lo veremos con más solvencia al lanzador Shohei Otani ante los Mariners. Y a ganar los Astros de Houston con Cristian Javier. Los Astros visitan a los Warriors. Eso quiere decir bases. Angels a ganar, Astros a ganar. ¿Qué sugiero yo en este parlay simulado? Uno, acompañarlo con el equipo de los Rangers de Texas. Si bien es cierto, los Reyes ganan los días viernes, tienen récord de invicto. Nada es para siempre. Y hoy pudiera darse esa fractura. Hoy pudiera darse esa fractura. A mi entender, a mi juicio, Rangers es una hembra de lujo hoy ante los Reyes de Tampa Bay. Entonces, parlay simulado uno, Angels a ganar, Astros a ganar y Rangers a ganar. Parlay simulado dos. Combinación con los Twins de Minnesota. Si bien es cierto, el equipo está en una racha negativa. Bueno, buscarán hoy romperla y llevar su récord a un estado de 500. Entonces, hoy abre Sonic Ray, uno de los líderes en efectividad. Y considero que en el Roger Center pudieran dar la sorpresa esta noche, día viernes 9 de junio. Así que parlay simulado número dos, Angels a ganar, Astros a ganar y Twins de Minnesota a ganar. Así que esto es todo por los momentos. No te pierdas las confirmaciones en nuestros videos precisos, en todas nuestras redes sociales, este sábado y este domingo. Soy el periodista José Daniel Gil, aquí con el oficial Pity Way. Como siempre te digo, bendiciones de todo lo alto en el nombre sagrado de mi Señor Jesucristo. Es lo que más me gusta. Recuerden que la práctica compulsiva de actividades lúdicas o de apuestas puede traerte trastornos y problemas, no solo de salud, sino también en tu economía. Manejate con cuidado y con el buen criterio. Chao, nos vemos. Chao, nos vemos.